Hola mis queridos amigos y el día de hoy Avatar World acaba de actualizar, entonces vamos a ver todos juntos de que se trata y que sorpresa nos trae, vamos a clicar aquí Y bien amigos ya estamos aquí adentro de la nueva estación de metro de Avatar World, está increíble amigos ya vieron hay nuevos personajes que están llegando Oye y también nuevas animaciones, que increíble, ahí estoy esperando el metro, son las animaciones que ya teníamos para esperar el autobús, wow También están llegando aquí al metro, que increíble amigos, oigan definitivamente hay nuevos personajes, el metro se ha renovado, ya tiene, pues ya está más bonito amigos Miren ya vieron los asientos, tiene otros carteles allá por atrás, está más nuevo, el color es nuevo, así moradito Y será que también tiene sorpresas, lo vamos a ir descubriendo más adelante, pero definitivamente nuevos personajes han llegado aquí a Avatar World ¿Y qué será esto amigos? Oye, es un silbato de tren, que increíble, me encantó, wow, apúrele, apúrele señor, que increíble porque el tren se nos va a ir Oye, oigan esto, ya vieron un mago amigos, oh por dios, será que qué hace de truco, vamos a ver las animaciones del mago Ahí está pensando, oye, wow, qué increíble, y ahí, será que aparece un conejo, será, oye, son unas flores, está aplaudiendo a mi personaje ¡Qué increíble! Me ha encantado, me voy a quedar con las flores ya que me las acaba de dar Muchas gracias señor mago, ya me sonrojo A ver, vamos a ver qué otras animaciones nuevas trae ¿Será que aviento un conejo? ¿Será que lo sacas de cuán conejo amigos? Pero no quiso que saliera a pasear, eso está genial A ver, vamos a ver, oye, ahí está haciendo que flote, wow Y aquí, en esta otra, terminó la presentación amigo, y bravo a todos los que estamos ahí alrededor del mago ¿Y qué será que tiene esta caja del mago? No tiene nada, no tiene ningún secreto Yo creo que sí, más adelante lo iremos descubriendo Oye, y aquí podemos echar la monedita, como en la otra estación amigos Ahí va mi monedita Wow, qué increíble Oigan amigos, pues esto sí que es novedad Se ha renovado esta nueva estación del metro Y aquí hay unas escaleras eléctricas, aquí hay asientos para quedarnos a esperar ¿Y será que nos avientan a dónde estas escaleras? ¡Oh por Dios! Nos aventaron y nos acaban de dejar aquí el shopping boulevard de Avatar World Amigos, entonces está conectado ¡Qué increíble! Me ha encantado esta nueva estación de metro que acaba de llegar a Avatar World Pero no es lo único amigos, que también llegó aquí a Avatar Vámonos para la tienda de zapatos Porque acaba de renovarse Y sí amigos, vamos a darle aquí Vamos a clicar Y ya vieron esto amigo Son nuevos colores, nuevos zapatos Oigan, la tienda sí que se renovó Está increíble Vamos a ver Aquí Oigan, tenemos nuevas ropas amigos Oye, ya vieron Esta me gustó Son trajes nuevos Súper increíbles Deportivos Para que hagamos ejercicios Bien chicas Este me gustó mucho Vamos a probar aquí todos los vestidos Toda la ropa nueva que llegó Oigan amigos Ya vieron esto Está hermoso además Hermosísimo Me ha encantado Nuestros amigos de Avatar World Sí que se están luciendo Con estas actualizaciones Y wow Zapatos rojos Yo como busqué zapatos rojos Aquí amigos No tienen una idea Y mira que por fin Acaban de llegar Oye Y este traje Súper chico Para los niños A ver Vamos a ver Vamos a medirlo Oigan Está increíble Está encantado Está hermosísimo Oye Vaya que sí Todo esto es nuevo Amigos Oh por Dios De este lado Ya vieron esta ropa Amigos ¿Qué es esto? Es una caja ¿Qué hace aquí una caja? Uy amigos Oye Vamos a ver esta ropa Porque sí que está increíble Oh por Dios Es nuevo todo esto Ya vieron este estilo Tan increíble Esto es para hombre Está muy muy bonito Amigos A ver Vamos a seguir Probándonos ropa Estos zapatos Nuevos Y miren Acá hay una faldita Bien bonita También tiene su blusita Será Sí la tiene Wow Amigos Ya vieron estos diseños Wow Por Dios Están increíbles Oye Qué lindos Me gustó mucho Mira También tiene una bolsita Qué bonito Oye Nueva moda Nuevas sorpresas Ya vieron estos looks Tan increíbles Que se acaban de formar Amigos Estoy sorprendida Con todos Estos nuevos Accesorios Estas nuevas ropas Miren que ya dejé aquí Yo todo mi mugrero Pero al rato recojo Para que no se enoje La encargada de la tienda Está muy muy bonito Toda esta ropa Que llegó Amigos Así como que esta onda Blanco Con negro Oye Ya nos hacía falta Y ya vieron Qué gran look Con los zapatos Rojos Que se forman Está muy muy bonito ¿Será que tenemos Nuevas sorpresas Aquí? Yo creo que sí Debe de haber Alguno que otro Regalito escondido Pero nos vamos a ir Dando cuenta Amigos Conforme vayamos Descubriendo Esta actualización Yo estoy segura Que alguna sorpresa Ha de tener Pero la vamos a ir Descubriendo Más adelante Amigos Y miren Lentes nuevos Oye Ya vieron Mi estilo Me veo Súper Súper Chic Oye Qué lentes Tan increíbles Rosas Rojos Grises Oye Guau Me ha encantado Todo esto Y vaya que todo Es nuevo Amigos Miren Miren Aquí Hablando De secretos Yo creo que Vamos a descubrir Aquí uno Hay unas tijeras Guau ¿Será que tiene Algún secreto? O serán Las tijeras Viejitas Después lo vamos A descubrir Amigos Pero esta zona Está increíble Y vámonos De este lado De los paquetes Porque También Están llegando Cosas nuevas Aquí Amigos Vamos a ver Qué es lo que Se está integrando De nuevo Qué paquete Nuevo Nos traen En promoción Si traen Algo aquí De novedad Y aquí Está Amigos Sweet Baby Shower Se acaba De incorporar Aquí a la tienda Virtual De Avatar World Por 69 Pesos Mexicanos Uy Está increíble Ya vieron Esto Sin duda Alguna Para que tu Pequeño Tenga un Baby Shower Inolvidable Y que tus Invitados Lo disfruten Y se queden Sorprendidos Con toda la Decoración Súper bonita Que vayas a hacer Aquí Con este nuevo Paquete Que llegó Amigos Me ha encantado Se están luciendo Y no ha terminado Y pues las mejoras Que están haciendo Aquí en este Mundo de Avatar World Sigue creciendo Y sigue creciendo Pues hay que estar Pendientes Amigos De todas estas Nuevas actualizaciones Vamos a ir descubriendo Si hay sorpresas Que yo creo Que si Estoy segura De que si Está muy bonito Todo esto que llegó La nueva estación Del metro Las nuevas animaciones Nuevos personajes Y esta ampliación De la tienda De zapatos Y esta ropa Que se ve Wow De otro nivel Te invito a actualizar Déjame aquí En los comentarios Si tu sabes Algún tipo de secreto Y me lo compartas Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Adiós